Oye, oye, me dijeron que te faltan monedas, que necesitas un espaldarazo financiero. Pues sí, Cristiano, yo tengo la solución. Estás harto de perder monedas, no te gusta tradear y además no puedes luchar contra el handicap. Pues compra tus monedas en MMO. Utiliza el código FRA para un 5% de descuento y así poder armar el equipo de tus sueños. El link lo tienes en la descripción. Muy buenos amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video vamos a ver el nuevo pase de temporada del equipo de la temporada. Es temporada 6, equipo de la temporada o Team of the Season o Tots o cartas a lo pendejo azules, como ya lo saben. No he visto el pase, dicen que está bueno, voy a revisar. Tengo no expectativas gigantes, pero sí les tengo que decir que me espero alguna que otra carta por ahí, Tots. Alguna carta que digas, ok, vale la pena completar el pase. Y vamos a revisar. Dura 42 días y tenemos en el nivel 1 un player pick de 3 jugadores de 80 más. Un doble 80, tenemos sobres, lo típico aquí, ok. Y tenemos un doble 81, tenemos un doble 82. Primer jugador Tots que tenemos aquí. Triple playstyle es una carta que puede mejorar, es Tese. Y si yo no me equivoco, Tese se puede usar de defensa central. Lo malo, para central, pues las reacciones, la compostura, no lo voy a negar. Tiene todos los playstyle defensivos, eso es muy importante. Y tiene playstyle plus, jockey, intercepciones y centros. Creo que es una muy buena combinación. El problema sería con este Tese, que a lo mejor ciertas estadísticas no lo acompañan tanto, pero para ser del nivel 10, si no estoy mal, está bien. A ver, no me voy a adelantar, ya vemos a otro jugador. Esto me está gustando mucho. Que tengamos jugadores Tots. Un jugador de 83 más, un doble 83. Y en el nivel 15 tenemos a Bowen. Triple playstyle de nuevo. Y esta carta sí que la veo bastante bien. 4-4, eso sí. Pero tienen muy buenas stats en cuanto a ritmo. Un tiro bastante completo. Un pase bien. La movilidad. Y los playstyle, los tres, son muy buenos. Son muy útiles. Tenemos centros con 92 de centros. Tenemos técnico plus. Tenemos tribela plus. Y aparte, los playstyle normales también me parecen muy buenos. Implacable. Cohete. Primer toque. Pase el espacio. Pase balístico. Está bastante bien la carta. Es nivel 15. Ojalá subamos de nivel. Ok. Ok, 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 ok. 5-83 sobre un jugador de 84 más. Y esta carta me interesa muchísimo, hermanos. O sea, me valen verga las estadísticas y las voy a checar. Pero es que de esta carta depende mucho algo que, bueno, viene de una base de carta de bronce. Pero desde el inicio del juego, por más de que tú lo mejorabas y quedaba con reacciones bajas o con postura baja, algo tenía la carta que estaba chetada. Y me gusta bastante. Celebro mucho que metan esta carta que ya no sube más. Pero bueno, elevado, elevado. 4-5. Buenas posiciones. Tienes un tiro que, a ver, me gustaría a lo mejor que tuviera más definición o más tiro lejano. Muy buen ritmo. El pase es súper top. En cuanto a regate, sí tengo que decir que las reacciones son bajas y la compostura también. Pero es una carta completa. Y lo principal es que es gratis. Lo malo, la energía. Y que no tiene también el rasgo este de la pila. Pero es una carta que la combinación de playsters me parece buena. Porque el tiro colocado le va a potenciar el tiro. Porque tienes tiro potente. Porque tienes pase largo. Porque tienes agresivo plus. Está bien en el nivel 20. Faltan otras 4 páginas. O sea, me estoy... Ok, ok. Me estoy hypeando. W84, W84. Tenemos un W87 o W86. Yo agarraría el W87. Seguimos. Y tenemos un sobre de W85. Un player pick de 85 más. Tenemos una elección entre un 7 por 85 y un 4 por 87. Yo agarraría el 4 por 87, la verdad. Y seguimos. Nivel 31. Tenemos un 5 por 84. Tenemos un 10 por 85. Bastante bueno. Celebro esto. Un 5 por 83. Y Carlos Alberto en el nivel 40. Que me parece bastante, pero bastante interesante. Porque ahorita vemos una carta que se puede usar de lateral y se puede usar de defensa central. Como lo era... Se me olvidó el nombre. Pero bueno, el holandés. Y este también se puede usar de defensa central y de lateral. ¿Cuál es la diferencia? Que esta carta de central, para que vean, sí creo que puede ser una locura. Porque la carta base a mí me gustaba mucho. El lateral. O sea, para usarse de lateral. A esta carta en específico le chetan el pase. Le chetan el regato. Ahorita vamos a verla bien. Tenemos en los últimos... Últimas recompensas. 10.84. 5.87. 3.88. Está bien. Y al final... Tenemos... Oh, mira. Tenemos las dos versiones de capita para elegir. Y un 20 por 85. Su puta madre. Su puta madre. O sea, aquí de verdad. Se los juro que yo veo cualquiera de las dos opciones muy buena y muy válida. Yo... Yo honestamente en mi cuenta. Yo agarraría el 20 por 85 en todas mis cuentas. Por las medias. Por los SBCs que salen. Porque yo ya tengo laterales. Por ejemplo, capita le compite evidentemente a un Zambrota. Pero es que Zambrota ya es muy bueno. Lo mismo si lo comparamos con un Havertz. Pero si quieres un central o un lateral. La verdad es que yo veo bastante bien. O sea, si quieres agarrar a este Carlos Alberto. Si lo quieres agarrar, lo veo bien. Es un jugador que se pone a la altura de, por ejemplo, un Cafu. Un Cafu golazo. La carta es muy buena. Pienes mapache. Las animaciones desde la carta base. Está muy bien. O sea, se puede usar de lateral y se puede usar de central perfectamente. Creo que es una buena elección. No, no voy a... La verdad, les digo algo. No me parece una locura de pase. Me parece que está decente. Pero eso ya sube el nivel. A comparación de lo que yo creía de los anteriores pases. O sea, sí es mejor que los otros. Honestamente. Y qué más les puedo decir. Sí, o sea, yo agarraría aquí en este caso el 20 por 85. Pero si les falta un lateral o un central, yo no lo veo mal agarrar a Capite. Si ocupas el central, el de 5 de pierna mala. Si ocupas lateral, el de skills. Y si no estoy mal, también metieron una copa. Nomás que no sé dónde la metieron. Porque aquí no me carga. Es que me caga que se buguea arriba. Que no puedo ver qué sale. Pero se supieron que metieron una copa. Si no estoy mal, queda Tots. Sí, creo. Creo que metieron algo con... O sea, no es a huevo. No va de la mano con la temporada, según yo. Es esta. Copa Sala de la temporada. Te da un W81. Te da... Ah, bueno. Son medias cosas. Ah, está bien. Ok. Esto lo metieron temporada 6 Premier League. Porque, bueno, va a salir el equipo de Tots de la Premier este viernes. Y ya. La verdad, la temporada... Temporada, sí les tengo que decir. Pasa mucho. Que... Digamos que EA lo hizo súper bien. Súper cabrón. En un momento específico que fue Tots del año pasado. Que hacen un cambio de temporadas que la gente... Digamos que cambia completamente de opinión. De los pases. Pero... Se convirtió en la norma, al final de cuentas. Esto se ha convertido en la norma. Y para que nos sorprendan. Para que el pase, digamos, que sea bueno. Tienen que meter cartas de... Un calibre un poco más alto. Hablo específicamente de las cartas Tots. O sea, las cartas Tots, por ejemplo. Me estaba gustando lo que estaba viendo. Porque... En el nivel 10. Tampoco te van a regalar una carta de nivel... ¿Sabes? Nivel... Cambia equipos. Entonces veía. Ok. Tenemos Tots. Ojo. Tenemos Tots. Ojo. Muy buena elección. Maino. A mí me parece una muy buena elección de carta. Y ya no... Ya no hay más Tots. Tenemos obras de medias. Pero creo que pudieron dar un poquito más en el Tots. Eso sí. La elección final del nivel 40. Yo la veo bastante bien. Yo la verdad es que la veo bastante bien. O sea... Les digo. Capita no es obligatorio. Pero puede ayudar en muchos equipos. Y el 20 por 85. Pues está bien. Entonces... Yo le daría mi ok al pase. La verdad. La verdad. Y ustedes saben que en anteriores pases. Yo he dicho que al Chile no me gustan. Que los veo muy me... Ahora... Lo veo... Lo veo bien. No una cosa increíble. Pero lo veo bien. Sin nada más que decir. Esta es mi opinión del pase de temporada. De la temporada número 6. Equipo de la temporada. Díganme ustedes qué opinan. Si para ustedes esto es una decepción. Que yo creo que mucha gente sí... Pues no le va a provocar muchas cosas este pase. Pero aún así. Díganmelo. Y... Bastante hypeado con Tots de la Premier. Vamos a ver qué sale. Y vamos a ver qué tal están los SBCs. Y el contenido en una de las semanas más importantes. Probablemente de cada FIPA. Que son los Tots de la Premier. Aunque parezca poca cosa. Pero sí. Normalmente... Sí es una semana que hypea a mucha gente de la comunidad. Incluyéndome. Si les ha gustado el video. Denle like. Suscríbanse. Compártelo con sus amigos. Sin nada más que decir. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.